La monjas no las revisaba Tal vez era respeto al convento Pero nunca se lo imaginaba Eran dos grandes contrabandistas Y en sus barbas la droga pasaba En la gente que estaba de turno En aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy Seguido empezó a preguntarle ¿Qué de dónde venía y qué traía? Dijo el jefe Muy serenas con pestañas Amor rumbo de un orfanatorio Y las cajas que me usen la droga Son tecinos y leche de polvo Destinados a los huervonitos Y si usted Y ese pinche lindo que me escuche Dijo el jefe de los cerebrales Voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpen, mamita Pero quiero sacarle la espina Yo me siento que la leche en polvo Ya se les convirtió en... Amor rumbo de un orfanatorio Con un gesto de burla la gente Se arrimó y les dijo a las monjitas ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Yo lo siento por los huervonitos Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llama Si no escucha molestia, hermanita Dijo me llamo Solwana La otra dijo me llamo Sol Arriba todas las viejas Esta noche es en Apancho Echense un grito a todos los vatos Que vinieron solos Echense un grito a todos los borrachos viejos Arriba la borrachera viejones Echense un grito también a las mujeres Que andan pedas de miedo El grito de las viejas que andan pedas Mamacita Echense un grito, no los oigo viejos A ver todos Una dijo me llamo Solwana La otra dijo me llamo Sol Y se alzaron el hábito a tiempo Y sacaron Y mataron a los federales Y se fueron En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Una cosa si les aseguro Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento De Durango salieron dos A las dos o trece Chiquitón Chiquitón Levanten la mano a mi raza Que le gustan los corridos Levanten la mano a aquellos que se han puesto unas pedas Escuchando corridos de exterminador Aquellos que les duele madre que se toquen los vecinos por hacer mucho ruido Aquellos matos que les duele madre llegar tarde a su casa y pedos Dicen que cuando todo está bien en la casa no hay bronca Echan su grito a todas las viejas también Gracias por ver el video